Siempre, siempre, Lloret Torres apoyando la melaza. ¿Quién es la melaza? El Voltio, papá. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Cuál es la melaza? ¿Cuál es la melaza, Voltio? ¿Cuál es la melaza? ¿Cuál es la melaza? ¿Cuál es la melaza? ¿Cuál es la melaza? Sí, sí, sí. Yo estoy en Lloret con cariño. ¿Cuál es? ¡Vamos! Dale, dile. ¡Vamos! 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 Ojalá y que tú seas muy mal. Si ha ido Portio, tú no hiciste Portio. Portio, Portio, Portio. Oye, esa es la que hay. ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde estamos? Sí. Por el papá, capel, no te pagues. Esa es la que hay. A fuego, papá. A fuego, papá.